2019 honda civic este lo chequeé la última vez esta vez voy a ver si puedo solucionar el problema que trae bastante nuevo para que tenga esto pero vamos a ver tengo que levantarlo de enfrente completamente para poder meterme por la parte de abajo 2019 honda civic si es bueno por la parte de abajo estos son la primera que quitar es el cobertor y por la parte del caño de abajo lleva tres tornillos que son los que vamos a remover para quitar este pedazo de caño en la parte de arriba lleva otros creo que lleva cuatro entonces esta parte que es la que está dañada por la parte de arriba no más vamos a remover esta parte que va del filtro al cuerpo de aceleración y desconectar el sensor de oxígeno y ahí podemos ver ya los tornillos no tan difícil ojalá no no haya ningún otro problema bueno en este caso si tienen la herramienta adecuada lo vamos a poder sacar ya que esos tornillos están bien tocados yo ya los tengo listo ya nomás los estoy sacando así que nomás es ya poco a poco de terminar de sacar esto ya logré sacar lo que sería el caño ahí está como pueden ver y el único problema es que está completamente partido entonces la verdad es que no sé si voy a poder soldar ese material tocará intentar bueno ya comprobé que lo puedo soldar ya tengo tres puntos ahí pero voy a probar el caño que esté correcto así que voy a dar que que se enfríe para ponerlo de nuevo y si queda bien pues ya soldarlo voy a buscar y sino y sobre ¡Suscríbete! Así estaría el tubo La razón que queda negra la soldadura Es porque no tiene No tiene gas El soldador Es pura Es pura soldadura Pero Ahí está Lo último que voy a hacer Creo es ir a ver si puedo hallar esta cinta Para volverla a enrollar Me tocó que ir al octopar A traer cinta Ya que la que tenía ya Se había acabado Así que A cubrir esto Hasta donde se puede Porque hay partes que Que se podrían tomar También tengo las cintas De metal Así que una vez Vamos a poner eso ¡Suscríbete! Bueno, un rato después Así quedaría El caño ya envuelto Esta parte Es Más o menos Creo Con toy taxi 28 dólares 7 dólares Los Apretadores de metal Y bueno Ya está listo Para ponerlo Para atrás Lo siguiente Es Los Empaques nuevos Bueno Aquí está la parte Ya la tengo Colocada Para ponerla Para atrás Los Tornillos Lleva Dos Tuercas Y dos Tornillos Para poder Centrar Lo que sería La parte Así que Poner eso Para atrás Realmente El caño Estaba Completamente Cortado Así que Vamos A esperar Que este Aguante Si no Se va a tener Que ordenar Uno Nuevo Este Ya no es El original Ya se lo habían Cambiado Así que Vamos a Poner Los cuatro Tornillos De aquí Y por la Parte De abajo Lleva Tres Bueno Déjame Mostrarles Por la Parte De abajo Ya Están Los Tornillos También Por arriba Ya está Todo Conectado Así que Pues Eso Sería Todo Falta Poner El Cobertor Ese Y Poner Todo Lo que Movié Arriba Y Pues Ahí Estaré Aquí está Todo El último Removí Lleva Las tornillas Para quitar La La caja Del filtro Todo Para Atrás El sensor Ya lo Conecté Así que Así va A quedar Bueno Ahí está Listo El carro Ya Así que Eso Sería Todo De De Gracias por ver el video.